Oye, otro estreno pa' que no te confundas Tú sabes que ahora te vamos a enseñar Pa' la calle que con ese reggaetón Con Zandunga camina Bicha Mírate al bebé Que tú se bailes pinajita y es puntilla Oye, métele esa soma a tenis reggaetón Que estoy pa' tocar tu teléfono Mírate al bebé Que tú se bailes pinajita y es puntilla Oye, pa' que lo bailes agachadita A ver a tu marido que lo ve jolita Oye, suelto y sin compromiso El que no sabe bailar le echa la culpa al piso Esto es meneo, hasta nuevo aviso Sin pedir permiso, la luz y la garantizo Sin papel, sin autorizo El dinero está cantando porque es polotizo A mí no me digan nada El que hace música es mi vicio Agachadita Esto se baila agachadita Agachadita, meneo Esto se baila agachadita Si yo pa' agaché porque no le explico Agachadita Esto se baila agachadita Agachadita Esto se baila agachadita Si yo pa' agachadita porque está flojita Mira tal bebé Mira tal bebé Esto se baila agachadita Y es puntilla Oye, métele esa song Bateri Reggaeton Que estoy pa' tocarte pero con mi voz Mira tal bebé Esto se baila agachadita Y es puntilla Oye, pa' que lo baila agachadita Acaína, le da a tu marido Que lo veo bien Uh-huh, uh-huh Tírate Voy pa' los años que contiene bebé Pírate, mi diente ahí no casi como bebé Pírate, mi diente ahí no casi como bebé Pírate, mi diente ahí no casi como bebé Príncipe de la chayita, el papá de tu amiguita Camiseta reza en la sallita Un pique a pie, a la oscura en la fuguita Que si no estás hecho, ¿por qué no lo pierdas? Ahora dale cintura y déjate llevar por el bajo Sin relajo, deja que mi cha te toque Deja que esa paja te pase la mano Ahora dale cintura y déjate llevar por el bajo Deja que mi cha te toque Deja que esa paja te pase la mano Pírate, me voy pa' los años que contiene bebé Pírate, mi diente ahí no casi como bebé Pírate, me voy pa' los años que contiene bebé Pírate, mi diente ahí no casi como 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 bebé